Completamente. Buenos días, mi querida Susan Elizabeth. Buenos días a nuestros queridos televidentes, radioescuchas, a las personas que nos siguen a través de las plataformas digitales. Gracias al maravilloso equipo de producción que tenemos por permitirnos una mañana más estar con la pasión y este análisis que nos identifica y nos caracteriza. Has dado en el clavo, Susan, y en verdad, muchas gracias, al director de la Caja de Seguro Social Enrique Lau por presentarse al programa, porque sin duda alguna muestra ese compromiso de información, de publicidad, de transparencia y de presentación que están haciendo las instituciones y que deben de seguir haciendo en pro de tratar de mantener a la sociedad tranquila, de tratar de mantener al pueblo panameño con paz, que creo yo que es el pilar y es el centro de impedir una difusión o de que los casos de COVID sigan aumentando, porque si el pueblo no se encuentra ordenado, no se encuentra en paz y no está tranquilo, va a la calle, comienza a hacer muchas huelgas, comienza a cerrar calles, etc., y esto hace que de una manera negativa el virus se pueda seguir disfrutando. Pero, Susan, este enfoque, como siempre se plantea, de que hay personas que con el vaso de agua hay quienes lo ven medio vacío y hay quienes lo ven medio lleno, yo soy del criterio de ser muy optimista. Para mí la esperanza no se debe de perder nunca. Una vez uno pierde la esperanza, uno realmente pierde todo sentido, uno pierde toda cualidad, uno pierde todo arte de esta belleza que se llama vida. Oye, y duele ver que cada día están falleciendo lastimosamente y pedimos, oye, ese amparo para la familia que pierden a una persona, están perdiendo vida algunos panameños, una persona en el mundo, y al parecer que estas vidas se pierdan no sirven para que algunas personas sigan siendo entes detractores para tanto los medios de comunicación como para las autoridades. Nosotros comprendemos claramente esa necesidad que está teniendo el pueblo de tener información, pero creo yo que esa misma información que tanto exige la ciudadanía, mi querida Susan, es la que la tiene un poco angustiada, un poco preocupada de ver algo en Instagram, una publicación o algo en Twitter y tomarlo por cierto sin siquiera analizar la fuente, por tomarlo por cierto sin siquiera entrar a hacer un análisis, una comparación, sin entrar a ver comparativas con otros países. Y esto es muy preocupante porque si tenemos a una persona que se angustia por lo primero que ve, esto ya va creando una especie de caos. Y lo peor es que, aparte de que tomo una noticia negativa, la convierto para mí en un caos, paso a difundirla, creando el caos en manera masiva, cosa que nosotros no podemos permitir. Lo que debemos de ver es que si bien es cierto, están falleciendo personas en nuestro país lastimosamente y se están aumentando los casos, tenemos que ver una contraparte. Susana, muy bien lo han mencionado. Más de la mitad de las personas que han registrado COVID positivo hasta hoy ya están recuperadas. La tasa de letalidad de nuestro país en comparativa con la del mundo es muy baja. ¿Qué es tasa de letalidad? Que de la cantidad de personas que se están contagiando hay un número de personas que mueren. Bueno, ese número en Panamá lastimosamente está ocurriendo, pero es muy bajo. Entonces, ¿qué pasa? La gente no analiza bien estos datos porque considero que no se les entrega de manera sucinta. Porque hay dos explicaciones. O lo que estoy explicando como autoridad no se está entendiendo, o lo que estoy explicando no lo estoy haciendo bien. En ese sentido, puedo tener datos positivos, pero estos necesitan ser informados de la ciudadanía para que no ocurran estos alejamientos a la paz social. Ahí le quiero meter un poquito con una inyección. Y es que hemos tenido una gran falla en los últimos años en la manera en la que el Estado ha comunicado las cosas a la población. Y le cuesta a veces a la gente... Ayer yo estaba con alguien hablándole acerca de una propuesta y me refutaba. Y yo sé que esperaba que yo por ser su amiga le dijera lo que él quería escuchar. Y le dije, no te voy a decir lo que tú quieres escuchar. Esto tiene que ser así, así, ya está. Y es lo que tristemente no hemos hecho en materia de comunicar al país lo que estamos haciendo. Y ojo, en la época de Juan Carlos Varela, Susana Elizabeth Castillo era panameñista porque hablaba de estas cosas. Lo que pasa es que yo soy una persona que me centro en ver las oportunidades y no en ver las cosas malas que no me van a permitir avanzar. Y en medio de la situación complicada hay oportunidades de mejorar. Y ahí es donde siempre me voy a enfocar. No todas las cosas que han ocurrido en esta administración han sido negativas, Jan. Pero la gran falla es el tema de comunicar y explicar las cosas oportunamente en el momento preciso y de la mejor manera porque las percepciones se quedan en la cabeza de la gente. Y esto, ¿por qué te lo comento? Porque un día salió un titular con 67 camas, creo que era que quedaban. Al día siguiente tuve a la ministra consejera Eira y me hablaba de un número diferente al 67. Entonces yo le digo, ¿pero para qué ustedes dicen este número? Luego es el gran titular de periódicos, de noticieros de televisión, digitales y de radio. Vuelta y sale otro número de cifras y antes de ayer salió otro número y hasta el fin de semana. Entonces, ¿qué genera esto en la población cuando lo veo? Miedo, estrés, pánico, terror. Se está acabando el mundo. Entonces, nosotros mismos, y hablo cuando digo nosotros dentro del sector público, tienen que cuidar lo que van y cómo lo van a decir. Es verdad, debo ser transparente, pero tengo que ser cuidadoso porque hoy no tengo 67 y mañana tengo 900 camas. Entonces, pierdo hasta credibilidad. Sin duda alguna, Susan, los estudiosos en ciencias políticas tomo de un criterio, de una premisa. Creemos que en política siempre menos es más. Yo no necesito hablar todo el día, no necesito publicar todo el día, no necesito estar en todos los medios, todos los días, a todas horas, con que yo tenga un equipo pequeño de información, un equipo, eso sí, efectivo y asertivo a la manera de comunicar los mensajes, las pautas que tiene que hacerlo siempre y cuando sean atinentes, sean perpicaces y sean pertinentes a lo que nosotros queremos mandar, pues claramente menos va a ser mucho más. Había un filósofo que no vivió en la era de la tecnología, no vivió en esto de la globalización, no vivió en esto de las redes sociales, pero ya venía vaticinando, Guy Debord venía diciendo que lo que los seres humanos no publicamos no existe. Entonces, si yo no tengo una red social, para el mundo yo no existo. Era básicamente el planteamiento que se venía haciendo. Las instituciones, las autoridades, deben de ponerse esto en la cabeza. Si no publico efectivamente lo que debo de comunicar a la sociedad, no existo. O peor aún, aún existiendo, estoy afectando a la gente a que entre en ese miedo, en ese menoscabo, pero en contraposición. En vez de estar pensando, Susan Elizabeth, en lo malo de la comunicación que tienen las autoridades. En vez de estar pensando cuándo vamos a salir a las calles a hacer huelgas, cuándo vamos a tomar medidas para romper este miedo que tenemos, cuándo vamos a romper este confinamiento. En vez de estar pensando en esas cosas, es el momento para apegarnos a ese nuevo concepto de nueva normalidad, mi querida Susan. Es el momento pertinente para que desde ya la gente vaya creando sus planes de vida y en eso vayan trabajando. Ok, mis intenciones a corto y mediano plazo eran estas. El COVID me ha enseñado que debo de cambiarla, debo modificarlo o tomar una nueva dirección, pues es ahí donde debemos estar los panameños. Es ahí donde debemos estar las personas del mundo. Tomando nuestros planes y nuestros objetivos de vida, que sin duda alguna se han visto un poco afectados, se han visto un poco golpeados, pero debemos de enrumbarlos a que esos planes de vida, a que esos objetivos claramente se cumplan. Porque en la medida en la que cada individuo pueda cumplir su plan de vida, ¿qué mejora? Mejora las familias, mejora la sociedad, mejora el país, ergo mejora el gobierno, mejora el Estado. Y si cada individuo se preocupa por mejorar él, pues vamos a tener un tipo de efecto dominó y efecto cadena, donde mientras un individuo mejora, todos nos vemos beneficiados por esa mejoría. Pero esa mejoría no se va a dar si perdemos tiempo en las redes sociales o lo empleamos de manera negativa. Esa mejoría se va a dar en la medida en la que tomemos las decisiones correctas, hagamos lo que tengamos que hacer y veamos siempre una luz, una esperanza, un nuevo camino al final de todo. Porque hay una premisa, mi querida Susan Elizabeth, tenemos que seguir, oye, con ese entusiasmo, con ese dinamismo, con esa entrega y siempre viendo la pasión, porque sin duda alguna de pasiones vivimos los seres humanos. Cada quien tiene su responsabilidad, el gobierno tiene la suya. Hay que mejorar cosas, que las mejoren. Le pregunto a usted, criticamos y señalamos, y el taxista que salió manejando, llevando pacientes con COVID, ¿qué hacemos nosotros de nuestra parte? Y hacemos fiestas y parrandas, piscinas y demás. O sea, esta es una responsabilidad mutua, y consuma lo que le alimente de cosas buenas. Eso es lo que tenemos que hacer. Y enfóquese en reinventarse la resiliencia, hay que ponerla en práctica en este momento. Nos toca reinventarnos y hacer una reingeniería total. Mi querido Jan, en la distancia un abrazo.